Y como posiblemente un streamer estará viendo este video, vamos a hacer una dinámica con su chat. ¿Cuál de los tres personajes siguientes creen que le hizo doblaje Chabelo? Personaje número uno. Ay, hija. Estás esperando mucho de él. Personaje número dos. He vuelto a casa, maestro. Y personaje número tres. Rey Julian, de ellos que son. No, obviamente será el número tres. Porque las voces que escuchamos fue... Hola, no, ya vieron. Ni a mí me sale tan voz aguda. Muy bien, si el público eligió la alternativa número tres, Mord de Madagascar les diré que se equivocan. Y evidentemente tampoco son los otros dos. Les engañé haciéndoles creer... Hijo de puta, será Dios santo. ...que Chabelo haría un doblaje con un personaje de voz chillona como la que normalmente utiliza, pero no. O sea, yo soy tu huevón. Conmigo te la das de pendejo. Hábil, ¿te crees? ¡Pendejo!